¡Familia! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Iglesia Activa con UNILCA! Maestro, mi felicitación especial a propósito de este mes de febrero, que es un mes de la patria. También felicitar a los tigres del Liceo y a la República Dominicana. Por eso usted vino con una corbatica con pintas azules. Coincidencias de la vida. Ah, no, muy bien, muy bien. Pero es la serie del Caribe número 22, si no me equivoco, para el país y la número 11 para los tigres del Liceo. Así es que enhorabuena, muchas felicidades y ahora a dar lo mejor de nosotros en el Clásico Mundial de Béisbol. Así es. Febrero en la Puerta Maestro del Amor y la Amistad, San Valentín. También lo que es la celebración de nuestra independencia nacional, un año más que recordamos esta lucha heroica que han tenido hombres y mujeres de Dios que han iniciado esta travesía hacia la libertad. Así es. Dios, patria y libertad. Como debe de ser. Así es. Conoceré la verdad y la verdad ojalá libre. Muy bien. ¿Qué tenemos en este segundo programa del año 2023? Un 2023 que pinta muy bueno, un 2023 que de alguna manera Dios se manifiesta nuevamente bendiciendo proyectos, abriendo puertas y bueno, pues en el día de hoy tenemos invitados de honor, son caballeros ellos, un movimiento fraternal de hombres católicos, caballeros de Colón, de tal manera que así como usted mencionaba, que hombres patrióticos, jóvenes fundaron esta patria, pues también hoy celebraremos eso, de que también hay hombres católicos. La inspiración cristiana es la base de esta nación y por eso hoy vamos a celebrarlo también con estos caballeros de Colón. Por supuesto, ellos no vienen de Santiago, pero son caballeros también y los vamos a recibir acá en este programa Iglesia Activa con UNILCA. Muchas celebraciones, muchas informaciones. Hoy celebramos también la memoria a la Virgen de Lourdes, también hay una jornada de hoy. Paulita, por favor, celebramos la jornada de los enfermos, ¿verdad? Hoy es la jornada de los enfermos. Este es un programa en vivo y ustedes lo saben. Así es. Maestro, con su anuencia, nos vamos a la primera y brevísima pausa. Saludos, maestro, saludos a los que están allí en los mares a través de la plataforma de YouTube. Claro que sí, por favor, seguimos en nuestras redes sociales y también, pues, como ustedes saben, Jorge Osorio es un hombre mediático. También, pues, sintonicen por esas vías y den sentimiento a los contenidos que desde Iglesia Activa con UNILCA y también desde Televida estamos difundiendo a través de las redes de redes. Quédense con nosotros, a la vuelta, los caballeros de Colón. Amigos, estamos de vuelta en este programa Iglesia Activa con UNILCA. Maestro, hoy tenemos una representación de los caballeros de Colón, pero me gusta cómo usted lo dice completo, me gusta cómo usted da el nombre de este movimiento, me gusta cómo se escucha en su voz de expertise. No, y hay que decirlo completo, ciertamente, Movimiento Caritativo Fraternal de Hombres Católicos Caballeros de Colón. O sea, que aquí tenemos entre nosotros, en este estudio, caballeros que de alguna manera han puesto su vida, sí, al servicio de la Iglesia, al servicio del mundo a través de este movimiento. Bienvenidos sean ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí y acompañar a este programa y día también de celebración nacional, porque los Tigres de Licea enorgullecen a la República Dominicana y Jorge Osorio es uno de esos que está de acuerdo de que verdaderamente Dios nos ha bendecido a través de ese equipo de béisbol. Totalmente. Muy bien. Eso no iba, pero vamos a continuar. Ah, no, no. Yo ando preparado también. No, no, no. Yo veo que usted y Jorge Osorio andan de alguna manera alineados, en mucho sentido de la palabra, sobre todo con el color azul. Totalmente. Muy bien. Movimiento fraternal, católico, hombres, caballeros de Colón. ¿Cómo surge? ¿Cómo llega la República Dominicana? ¿Cuál es su carisma específico? Sí. ¿Tu gusto? Bien. Sí, mi nombre es José Calcaño. Bueno, la orden de los caballeros de Colón nació por la necesidad de un sacerdote llamado el padre Michael J. McGivney, un sacerdote de origen irlandés que se ordenó en los Estados Unidos, en New Haven, Connecticut, para los años 1890. Ese sacerdote, viendo la situación que estaba viviendo esa comunidad, que estaba viviendo la iglesia, que en ese tiempo de los 1800 y tantos, ¿verdad?, todavía era una iglesia perseguida. Un país que vivía en una situación bélica, situaciones de guerra, contienda, conquista y todo eso. Viendo que la familia era diezmada cuando los hombres iban a la contienda bélica, que iban a guerrear, por ejemplo, de una comunidad se podían ir 200 hombres, ¿verdad?, a luchar, pero luego en el regreso venían 40, venían 50 por el cobro de las guerras. Estamos hablando del siglo XIX, para el año 1890, ¿dónde surge específicamente, ya sabemos que este sacerdote fue iluminado para crear esta orden, ¿dónde ocurrió?, ¿dónde fue eso? Eso fue, eso nació, la orden de los caballeros de Colón nació en New Haven, con Érico, en Estados Unidos, en el sótano de una iglesia, Santa María se llamaba, se llama la iglesia aún, nació con el interés de ayudar a esas familias que quedaban en ese entonces sin el sostén de la casa, sin la cabeza de la familia, ayudando a mujeres que se habían quedado sin su esposo. Ahí vemos imágenes en la pantalla donde se ve el escudo, se ven ahí representantes, bueno, violaban, no, pero ahí hay smoking y de todo, pero ahí creo que hay un candidato presidencial ahí, ah, no es usted, es en el Centro Olímpico, es correcto, ahí estuvo, entre otras cosas, un gran animador de masas, eso fue en el Centro Olímpico de la actividad de María del Altagracio, correctísimo, vamos a vigilar en nuestra Virgen del Altagracio. En aquel entonces se inspiró para apoyar a estas familias, sabemos que Jesucristo siempre tuvo debilidad con los huérfanos y las viudas, a quienes siempre mencionan, y están incluidos en la plegaria de las oraciones universales, que siempre se pide especialmente por los huérfanos, las viudas, las prostitutas, aquellos que no le conocen, estoy citando el canon de la plegaria universal, en este siglo XXI específicamente, los caballeros de Colón iniciaron ayudando a las viudas, ¿qué hace el movimiento ahora? ¿a qué se dedica? ¿en cuántos países está funcionando, está evangelizando? ¿y cómo funciona? Sí, actualmente, excelentísima pregunta, actualmente somos una organización, como ya hemos ventiliado, una organización internacional, o sea, estamos en todo el mundo, contamos con alrededor de 70 jurisdicciones en todo el mundo. ¿Qué es una jurisdicción? ¿un país? No, estamos en 70 jurisdicciones y en alrededor de 20 países. Una jurisdicción, excelentísima pregunta, estructuralmente es cuando existe un territorio bien amplio donde está una demarcación X de caballeros de Colón. Por ejemplo, la jurisdicción de República Dominicana es un país, pero solamente tenemos una jurisdicción. ¿Y qué hacen esa jurisdicción? En el caso de México, tienen cuatro jurisdicciones. En el caso de Estados Unidos, es una jurisdicción por estado. Por ejemplo, el estado de New York es una jurisdicción. El estado de Massachusetts es otra jurisdicción. Si no me equivoco, tuve la oportunidad de ver una representación, quizás estaban visitando, haciendo algún trabajo pastoral en la Catedral de San Patricio, en New York, en la Quinta Avenida. ¿Qué es lo que estuvo en estos días? Tuve la oportunidad de visitar esa catedral que me fascina, me encanta, porque tiene una visualización de lo que es la resurrección que a mí personalmente me llama la atención. Y a eso venía. Por ejemplo, la demarcación tiene que ver mucho también con qué tan grande sea el municipio, la provincia o el estado, en caso de México y Estados Unidos. ¿Cuál es el requisito o cuál es la forma en que surge una jurisdicción nueva en X lugar? Por ejemplo, digamos que aquellos que nos están mirando desde Europa quisieran colaborar, ya sea material, de manera de gestión, para llevar este movimiento a los caballeros de Colón, digamos que a Salamanca o a Cuatro Vientos, que es, digamos que un campo de España. Porque mayormente todos conocemos Madrid y Barcelona, pero también hay otros pueblos, otros lares que están un poco aislados. Es correcto. Excelentísima pregunta. El primer requisito que tiene para formarse una jurisdicción es tener más de 2.000 o más de 2.000 miembros de manera activa. Es decir, que nosotros actualmente somos más de 2.000 miembros en República Dominicana. Entonces, a partir de 2.000 miembros es que ya se puede considerar una jurisdicción. En otros casos que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Panamá, Panamá hay actividad de caballeros de Colón y hay miembros activos, me consta, lo sigamos en las redes sociales y demás. Sin embargo, todavía no ha tenido la categoría de jurisdicción. Pero yo sé que en poquito tiempo lo van a lograr. Y es decir, estamos en todo el mundo, pero que no haya una jurisdicción en un territorio X no quiere decir que no exista caballero de Colón. Hablamos de los caballeros de Colón, pero siempre hemos sabido que el hombre no es bueno que esté solo. ¿Cómo colaboran entonces las mujeres, las damas dentro de este movimiento apoteósico? Las damas de Colón. Sí, sí. Fíjate, las damas somos en principio hombres. Movimiento de hombres fraternal, católicos. Sin embargo, existen las que nos acompañan, las damas colombinas, que son las esposas o las hijas mayores de los caballeros de Colón. Aquí, por un poquito ya de medio aplatanar las cosas, también le llamamos las damas altagracianas, por la devoción que tenemos a nuestra Virgen de la Altagracia. Mira qué interesante. Entonces, cuando usted está en ese proceso como de instalación de una nueva jurisdicción, etc., volviendo también un poquito a la pregunta que el amigo Jorge decía, ¿cómo llegan y qué trabajo específico se realiza? Los caballeros de Colón, ¿qué realizan en esas jurisdicciones? ¿En términos de labor pastoral, de evangelización? Claro, excelente. Fíjate, nosotros, como ya decía el hermano acá, Calcaño, nacimos en 1882. Nos fundó el padre Michael McEvney. Y acá, a la República Dominicana, llegó en 1992. No fue hasta 2005 como tal que nos consideramos una jurisdicción ya plenamente establecida. Volviendo un poquito a la pregunta más estructural, nosotros tenemos actualmente 32 programas disponibles para todos los hermanos, sean caballeros de Colón o no, al acceso de nuestra iglesia católica. ¿Qué es un programa de este movimiento? Tenemos 32 programas en cuatro categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Fe en Acción, que es el programa que lo engloba todo. Fe en Acción actualmente consiste en comunidad, vida, familia y fe. Entonces, en base a esos cuatro programas, cada uno se desarrolla, en base a esas cuatro categorías, tenemos una serie de programas específicos. En el caso, por ejemplo, de la comunidad, apoyamos con sillas de ruedas, ya vamos yéndome un poquito a la pregunta, a la alimentación, a la guía a los enfermos, coincidencialmente hoy con la celebración de los enfermos y demás. Fe, rezo el rosario, horas santas, apoyo en las parroquias y las comunidades y demás. Entonces, bajo esa tesitura vamos desarrollando todas las categorías de acuerdo a cada programa que se encuentra dentro de la categoría. Una pregunta, ahorita, cuando estábamos fuera del aire, ustedes se refirieron de que usted era diputado, que usted era senador, y yo de, concho, pero aquí está el Congreso Nacional. Estoy sorprendido. Yo quedé impresionado. O sea, aquí hay un reguero. Yo dije, bueno, el que está allá, el aguilucho que está allá a la izquierda, el aguilucho. No, 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 ese hombre es muy serio para el aguilucho. Él, yo dije, bueno, será el ministro de la presidencia, porque si hay un diputado y un senador aquí. Yo dije, bueno, el día está resuelto, se me arregló el día ya. Atención, van a buscar al padre Kennedy, que tenemos un año de patrocinio aquí con el ministro de la presidencia. No, bueno, pero efectivamente, ¿ustedes se refieren a ustedes como ministro de la presidencia, senador o diputado? O sea, ¿de dónde vienen esas categorías, esos puestos? Realmente, la Orden de los Caballeros de Colón, en su organización jerárquica, por ejemplo, tenemos unos nombres que para la mayoría siempre resultan un poquito guau. Porque, por ejemplo, en un consejo local, que es la célula, vamos a decir, menor que tiene los Caballeros de Colón, y es la que trabaja en una parroquia, por ejemplo, a la figura principal de los Caballeros de Colón le llaman el Gran Caballero. El Gran Caballero. El Gran Caballero. Ese es como el coordinador. A ese le sale el chequecito más grande. De esa parroquia. Ese va gracias a Santiago. Exacto. Un caracinado y una avanzada, porque ese es el Gran Caballero. Y entonces, vamos a esta parte. ¿Por qué diputados y senadores? Ese es el nombre con el que se designó, con que la orden, el Consejo Supremo, designó a la figura máxima de una jurisdicción. El diputado de Estado. En este caso... Diputado de Estado. Diputado de Estado. En este caso, un servidor... Manuel Tejeda es el diputado de Estado de la jurisdicción de República Dominicana. De República Dominicana. Muy bien. Entonces, la figura de este coordinador en otros movimientos, puede ser cursillista, catequista, o sea, da igual. ¿Cuál es la función de lo que tú representas acá en esta jurisdicción dominicana? Sí, básicamente la función del diputado de Estado es la representación máxima de Caballero de Colón, dentro de su demarcación o su jurisdicción. Cabe resaltar que no es... Independientemente que sea la representación máxima, no es que va a ser y a deshacer. No, tenemos unos lineamientos que hay que regirse por ellos. Por ejemplo, el diputado de Estado está en la cabeza del Consejo de Estado. El Consejo de Estado lo forma el diputado de Estado, el secretario de Estado, acá presente, el diácono José Calcaño, el tesorero, el abogado de Estado y el guardián. Entonces, esa asamblea, esa estructura, son los que rigen a nivel nacional la jurisdicción. ¿Cómo se elige ese comité? Se elige todos los años por medio de una convención de Estado. Cada Estado o jurisdicción tiene una convención estatal. ¿Todos los años? Todos los años. Y entonces, ¿usted no gata mucho en elecciones todos los años? Usted hace campaña, vayas por exterior. Fíjate, es una práctica bonita porque nosotros, es un hermoso apostolado. A nivel nacional, tenemos que hacer un recorrido extenso, pero independientemente de eso, no deja de ser hermoso y de llenar de gran satisfacción. Ahora, por ejemplo, para el huracán Fiona, recientemente, el año pasado, justamente con la parte de la comunidad, nosotros tenemos un programa que se llama Ayudas a Desastres. De esos 32 programas que mencionaste. De esos 32 programas. Uno es Ayuda a Desastres. Ayuda a Desastres. Entonces, para Fiona, gracias a Dios, tenemos una premisa que decirles, apoyamos a toda la zona que comprende la zona este, comenzando desde Atomayor, Miches, correcto. Obviamente, en la nordeste, Samanada, Sánchez, Terrenas, sufrió, pero... La más afectada fue Atomayor y Güey. Correcto. Entonces, nosotros nos concentramos en el área del Seibo, Miches, Atomayor. Hicimos un levantamiento a los poquitos días de haber pasado el suceso. Fuimos haciendo un levantamiento, documentamos fotos, videos, tomamos datos para tocar puertas. Porque estamos acá, pero no es que seamos un movimiento económicamente poderoso en principio. No podemos irnos a la pausa sin que nos responda con la anuencia del maestro dos interesantes interrogantes. La número uno, ¿cómo se sustentan estos programas? Y la número dos, ¿qué participación tienen los jóvenes en los Caballeros de Colón? Sí, justamente ahí, que bien, excelente. Todos estos programas se sustentan, en principio, por la ayuda directa y donaciones de todos los miembros activos de la jurisdicción o personas que se sientan, terceros personas, ya sean físicas, jurídicas, moral, ¿verdad? O sea, empresas o estatales también, que se sientan identificados con la causa. O también, desde nuestro Consejo Supremo, desde New Haven, Connecticut, o otras jurisdicciones, apoyan, ya sea con la donación de sillas de ruedas o recursos, envío de recursos, para que podamos desarrollar todas esas actividades. En el caso, por ejemplo, de los hermanos de Orlando, que hacen muchas actividades, y de Florida, hacen muchas actividades de sillas de ruedas que subvencionan. Estamos en una primicia ahora mismo, me gustaría darle, estamos en conversaciones para que nos realicen una aportación masiva de sillas de ruedas. Ya que recientemente hemos hecho un levantamiento y en toda la jurisdicción hay una limitante con sillas de ruedas, desde niños, adultos, personas de la tercera edad. Entonces, tocamos puertas y nos envían. Con la segunda pregunta, con relación a la juventud, tenemos programas de acuerdo a la juventud. Tenemos un programa hermosísimo y muy bueno de Tiro Libre, que es un programa que incentiva al deporte y a la familia en conjunto, a la juventud. Y otro también para The Soccer, un programa de fútbol-soccer que también promueve el deporte y las diferentes actividades comunitarias. Pero eso no queda ahí. Y también tenemos un programa que se llama Escuderos de Colón. Los Escuderos de Colón son los jóvenes que no han cumplido la mayoría de edad, que se encuentran de 16 a 17 años y hacen vida parroquial, vida juvenil en la parroquia y tienen un deseo de servir de diferentes ópticas en sus parroquias, en sus comunidades. Y se sienten llamados a servir desde Caballeros de Colón. Entonces, hasta que no cumplan la mayoría de edad, pueden ir sirviendo como Escuderos de Colón. Yo me formé, cuando mis inicios, me formé como Escudero de Colón a los 16, 17 años y ya una vez cumplidos los 18 años, pasé formalmente a ser Caballero de Colón ya adulto propiamente. Excelente. Nosotros nos tenemos que ir a un brevísimo cambio. A la vuelta continuamos con este programa especial. Segunda edición, maestro. Feliz por usted, por los liceístas, el país. Nos vamos al cambio. A la vuelta continuamos con Iglesia Activa con UNILCA. Continuamos de vuelta en este programa Iglesia Activa con UNILCA. Maestro, se unen invitados también, Caballeros de Colón. Aquí está ya con nosotros el ministro de la Presidencia y el tesorero nacional del gobierno. Ministro de Finanzas. Por supuesto. No, porque aquí estamos hablando de funcionarios de alta gama. Por supuesto. Ya la jornada. Atención, Waldo Brea. Ya no hay que hacer el gun fund me. Los Caballeros de Colón ya nos van a patrocinar esta cobertura especial. Con esos 32 programas, hay un programa que dice... Para jornadas. Para jornadas. Jornadas Mundial de la Juventud. Exactamente. Yo quiero ir, pero ¿y con qué fuerza, muchacho? Pero ya está resuelto. Porque está como el amigo suyo. No tengo fuerza. No tengo fuerza. Usted está demasiado adelantado. No quiero, maestro. Usted está demasiado adelantado. También nos acompaña el diácono... Robin Santana. Robin Santana, quien es primo de un amigo suyo, pero lo dejemos ahí. ¿Y el tesorero también? Robert Campuzano. Soy el pasado diputado de Estado. Ah, míralo ahí. Se van pasando la entonja. Yo soy pasado diputado de Estado también. También. Aquí los únicos que no hemos sido diputados son. Estamos leendo. Mira, te hago una observación. Si busca lo que significa diputado, es servidor del pueblo. Por eso la palabra diputado, porque lo que estamos es llamado a servir a los demás. O sea, que esto no es cuestión de una estructura de que soy el jefe, sino es que es como nos mandó Jesucristo. Mientras más alto queremos estar, tenemos que servir más a los demás. Si al diputado no le sale oficina, gasolina, una yepeta... Es lo que usted ha dicho. No le sale eso. Es lo que usted le ha dicho. No le sale nada. Si al diputado lo que le sale es mucho trabajo y la coordinación completa de la jurisdicción. Y sí, pues velar porque todos los caballeros de Colón vivan esa vida de fe y que podamos seguir creciendo como jurisdicción. Pero esto es solo un servicio. O sea, es como en el caso mío que soy diácono, que es el diaconado en la iglesia. No es que subo más en la estructura, es que tengo que servir más. Porque a eso nos llama Jesucristo. Esa es verdaderamente nuestra misión. Así es. Yo, Paola quiso que... Bueno, Paola es la jefa absoluta de este programa. Me dijo que preguntara en el aire cuál era el proceso de servicio. Es decir, cómo se elige a un diputado, digamos así. Y cuál es el periodo de servicio que tienen. Y cómo veo que hay mucha comunión, mucha armonía entre ustedes. Se ve que también este proceso sucede con, digamos, con mucha coordinación en el espíritu. Básicamente, el diputado de Estado, aquí se trabaja por escalera. O sea, un diputado de Estado no llega, no. Tiene que venir pasando por los diferentes puestos de un consejo primero. Después pasar a ser diputado de distrito. Y después entra en el Estado como guardián. Va subiendo hasta que entonces llega diputado de Estado. ¿Por qué? Porque tiene que tener todo el conocimiento de cómo se maneja la orden. Tanto aquí como en Estados Unidos. Porque el diputado de Estado, al ser el representante, es la unión entre el consejo o la jurisdicción de nosotros con lo que es el Consejo Supremo en Estados Unidos. Un requisito fundamental, es un dato curioso, para hacer, porque como usted vio en las redes sociales, que lo mencionaron también fuera del aire, Jorge Osuera es un hombre bilingüe, ¿verdad? Un hombre que, ustedes lo vieron, que estaba recientemente haciendo un periplo por allá, por Estados Unidos. Sí. Para hacer requisito, como un requisito, espíritu de servicio, un hombre honesto, intachable, etcétera, también que hay que saber hablar inglés. No, no, no. Porque el headquarter es en New Haven, como Daman dice. New Haven, Connecticut. Sí, pero no, yo, por ejemplo, no soy ducho con el lenguaje inglés, pero gracias a Dios, pues, pudimos realizar el trabajo, porque el espíritu es que nos guía. Y muchas veces, bueno, como ustedes vieron, en el aposento alto, todos hablaban el lengua y conocían. Pues, así el señor hace... Hablaban español, dominicano, español. Y gracias a Dios se pudieron entender. Pues, así somos, gracias a Dios, el espíritu y el mismo señor nos ha guiado en este trabajo. Y no es necesario, es simplemente la vocación de servirle a Dios. Mi maestro líder y guía, Jorge Osoria, dejó en el aire una pregunta que es importante retomar ahora en esta sección, que es cómo se finanzan esos programas, esos 32 programas de que se hablaba. Y si están limitados solamente a eso, si puede haber, eso me lo pidió Paola que lo preguntara también, es un programa número 33. Ahí vemos en pantalla algunas imágenes de las cosas que ustedes hacen. Qué bonito, qué bien. Oye, pero muy bien, muy bien. Entonces, que nos hablen de esas cosas que aparecen en pantalla. Y que si podía haber un programa número 33 para apoyar a aquellos que quieren ir en la jornada en la Mundo de la Juventud ahora en Lisboa. O sea que... Buena pregunta, buena pregunta. Así es que se pregunta. Mira, ya quisiéramos nosotros tener no 33 y no 50, pero como explicaba nuestro diputado de Estado, esos programas se sustentan de varias formas. Primero, cada caballero de Colón hace un aporte mínimo mensual para ser caballero de Colón, a la orden. Pero también tenemos donantes, que son caballeros de Colón que también puede dar un poco más, pero también tenemos algunas empresas llegadas que nos ayudan con esto. Y como él decía, hace unos 4 o 5 años recibimos un furgón de silla de ruedas que fue donado por una jurisdicción de Estados Unidos. También el Consejo Supremo, cuando hay catástrofe, pues a veces nos apoya con algún dinero o con algunas cosas que necesitamos. Y ahí, pues entonces, podemos ir haciendo, repartir comida, ir trabajando todos esos programas que van en pro de quiénes son los más necesitados. Muchos de ellos, como las cenas navideñas que hacemos para familias de escasos recursos, pues no es más que un grupo de nosotros que vamos aportando y podemos llevarle una cena digna a 200, 25, 300 personas que se hace fijo. ¿Hay que ser popi para pertenecer al caballero de Colón? ¿Para manejar recursos? Bueno, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Y los recursos, como te digo, en un país con tantas necesidades como el nuestro, y ya lo sabemos nosotros y lo vemos en nuestras parroquias, los recursos prácticamente pasan por nuestras manos porque cuando te llega un fulgón de sillas de ruedas con 250 sillas de ruedas, tú tienes 500 gente necesitándolas y se te va de una vez. O cuando te llega un recurso, tiene tantas necesidades en nuestros países que esos recursos, pues, de una vez tienen que ser usados. Eso me lleva a abocarme a una reflexión profunda y a entender el servicio, el trabajo que hace la Iglesia Católica a través de sus movimientos, el servicio que se hace día a día a través de la evangelización, el servicio que se hace también en los centros penitenciarios del país, el servicio que se hace en las casas de los ancianos, las monjas en los colegios, los sacerdotes, acompañando a las almas de los sectores. Caramba, qué diversa es la Iglesia, cuántas riquezas, maestro, todo lo que la estructura que Jesucristo ha instituido y, bueno, escuché a un geólogo hablando de 150 millones de años atrás y yo decía, bueno, no hay calculadora que dé esa cifra, pero imagínense que el mundo hace 300 millones de años, como ellos dicen, la Iglesia tiene demasiado ayudando, entonces. Y es un mandato evangélico, de hecho, las obras de caridad concretas. Me viste hambriento, me viste de comer, me viste desnuda y me vestiste. O sea que efectivamente una manifestación de esa caridad fraterna, a propósito del título del movimiento, ese amor de Dios se manifiesta en el amor al prójimo y eso se concretiza ciertamente en cosas muy importantes como el perdón, la reconciliación, pero también en obras de caridad. Totalmente. Y continuando ese móvil, José Armando, como ya le decía en la etapa anterior, somos una organización que data desde 1882. O sea, tenemos desde ese entonces hasta la actualidad realizando servicios en apoyo de los más necesitados y obviamente acá en República Dominicana no es la excepción. Por eso yo hago un llamado también actualmente que cuando nos hagan aportes, recursos desde el exterior o inclusive acá, a esas personas, yo sé que a veces los trámites burocráticos tienden a dilatar un poquito el proceso, pero le hacemos un llamado a todas las entidades, específicamente a las entidades de intermediación financiera, ya que justamente, me voy a limitar a decir el nombre, el año pasado, producto de los recursos de Fiona, tuvimos un impas y la ayuda no pudo llegar de manera oportuna por un tema burocrático. Entonces, un llamado solamente de que se sensibilicen con esa obra de caridad que nosotros realizamos a nivel general que se traduce en nuestros ciudadanos, en nuestras comunidades más necesitadas. Ahí vi en la pantalla que nos mostraba producción que también realizan temas como concursos, de ensayos, ciudadanía católica. Es decir, que no solamente el tema de acción social directa, ir en auxilio de algún tipo de damnificado. Esos otros programas, ¿en qué consisten? Sí, igual están, como te comentaba, están disponibles. Están disponibles ahí en la mesa, están disponibles en nuestra página web, que donde exista un consejo de Caballeros de Colón, un consejo es en una parroquia o comunidad, es el grupo. O sea, Caballeros de Colón se ascriben de alguna manera a las parroquias, asperan a las parroquias. Somos totalmente una organización, un movimiento parroquial. ¿Y tiene que tener una constitución nacional? ¿Hay una personalidad jurídica de Caballeros de Colón? Sí, actualmente estamos constituidos. Es correcto. Estamos constituidos como Asociación Sin Fines de Lucro, Católica. Estamos de cara totalmente a nuestra iglesia acá. Así que totalmente estamos instaurados. En caso de que alguna persona particular o un tercero, una empresa, quiera apoyarnos con donaciones, también siempre son bien recibidas porque es para ayudar al prójimo. Y todos los datos veo, Jorge Osorio, un hombre joven, talentoso, me pide que por favor mencione siempre. Ah, mira, hay unas imágenes también que se presentan. Está Monseñor Tomás Alejo, Concepción, es un San Juan de la Maguana. Déjame darle unas primicias. Monseñor Tomás Alejo nos comentaba en días pasados su deseo de convertirse Caballeros de Colón. O sea, cualquier, cualquier, el que menos. Ahí está Osorio también. Correcto, correcto. Monseñor Osorio también quiere convertirse en Caballeros de Colón. Totalmente, esto es un grupo para todos, para todas las iglesias. Monseñor Gullón es Caballero de Colón. Monseñor Gullón es Caballero de Colón. Caballero de hace muchos años. Jorge Osorio será Caballero de Colón. Correcto. Y también, pues, impulsor del programa número 33. Ah, pero abierto. El mismo, el rector de nuestra basílica, el padre Areché. Areché. Caballero de Colón. A propósito, yo soy un hombre muy, muy claro en los principios de la fe. Y yo creo, yo creo que así como los Caballeros de Colón tienen muchas actividades, yo siento que le falta un poco de impulso hacia los jóvenes, y lo digo ampliamente. Sería bueno que hagan un enlace con los salesianos. Estamos. Que son, son pro, son de las instituciones que más apoyan el fútbol soccer. Sí, sí. Y yo recuerdo que cuando estaba en el colegio participaba en los Juegos Salesianos. Saludos al profesor Sergio. Usted era campeón también. Te hago una anotación. O tu mujer multifacente. Mira, los dos diáconos. Los dos diáconos. 2008 y 2010. Oye, los dos diáconos somos salesianos y estamos en parroquia salesianos. Los dos diáconos que estamos aquí hoy en día. Y él es de una parroquia salesiana también. Yo me voy más allá. Oye, qué bien. El diácono que tenemos acá presente es el diácono apostado a la parroquia del Don Bosco. El diácono anterior, José Calcaño, de María Auxiliadora. Yo soy ex alumno salesiano de OMA. Oratorio de María Auxiliadora. Yo siento por el oratorio María Auxiliadora. Saludos a mi madrina, Doña Aura Luna, de Vázquez. Un saludo especial a todos los jóvenes del oratorio María Auxiliadora. Yo lo siento a usted que vibra interiormente cuando se mencionan esas cosas. Lo que pasa es que el oratorio, le tengo un recuerdo especial porque conmigo hicieron una excepción. ¿Cómo? Para jugar en el oratorio había que ser del colegio BOMA. Entonces, conmigo se hizo una excepción por la disciplina y el talento jugando béisbol. Es un tráfico de influencia, doctor. Es un tráfico de influencia. Sí, tengo un agradecimiento. Fui MVP 2006, 2008, 2010 en los Juegos Salesianos. Incluso voy más allá sin crear celos. El único que no estaba en el colegio BOMA, que participaba en las convivencias de Bonao y de Pinal, quemado en Jarabaco, era Yolanda Guzmán. Eso es tráfico de influencia. No, no, porque en ese entonces me apadrinaron luego después porque me cogieron cariño. No, no conocía a nadie, la verdad. Miren, antes de irnos, y lo digo muy en serio, los caballeros de Colón, como todos los movimientos de la iglesia, hay que apoyar a los jóvenes. Hay que muchas veces, perdónenme, señor director de cámara, me estoy moviendo mucho. Hay que apoyar a los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes quieren participar en los programas, quieren unirse a los movimientos, pero hay una serie de estatutos y unas cuestiones. Entonces yo le insto a los caballeros de Colón a que hagan como muchísimos movimientos. El niño de 10, de 12, de 13, para que esté en la calle, que sea un cargabulto de los caballeros de Colón. Ah, mira, y lo digo especialmente por las comunidades del camino neocatecumenal. Antes había que tener 17, 18, están haciendo catequesis con 12, están haciendo catequesis con 11, para que se los robe el mundo, que estén en la iglesia. Ahora, y no, esto no lo digo por ustedes, esto es un llamado a la comunidad católica en general. Hay muchos jóvenes, que no solo lo digo por la Jornada Mundial de la Juventud, sino hay muchos jóvenes trabajando también, como en el Oratorio María Ociladora, trabajando y haciendo actividades para arreglar su teatro, que hacen obra, que celebran la Pascua Juvenil, y no le damos el apoyo. Si usted, si tuviera como mostrarle la cantidad de jóvenes que me escriben por el programa En Ruta, que quieren ir allá, que no le abren las puertas, entonces quiero hacer un llamado y aprovechar este programa. Y usted también que esté en Estados Unidos, aporte a los caballeros de Colón, aporte a los cursillistas, aporte a la Legión de María, a quien usted quiera, pero aporte, porque las obras de Dios las mantiene el pueblo de Dios. Entonces, vamos a aprovechar ese público que tenemos, Allende los Mar, en Estados Unidos, en Europa, que apoyen los jóvenes, apoyen la causa que hacen los caballeros de Colón. Y, por supuesto, no tenemos que esperar que haya un ciclón. Hay demasiada gente pasando trabajo, que necesitan medicamentos, que necesitan diálisis. Muchos casos que nos llegaron a la emisora, que nos llegaron al canal cuando se cerró. Recuérdenme el nombre del hospital que está ahí en la zona colonial, que es el Padre Villini, señores. Gente cayéndose a pedazos. Perdóneme, maestro, si me extendí, pero tenía que hacer un llamado. No, no, ustedes siempre hacen unos aportes extraordinarios. Y sobre todo, pues, efectivamente, los caballeros de Colón, que tanto bien hacen, es importante, como usted decía, que visiten la página web que veo que producción puso en pantalla, sus redes sociales y que hagan las contribuciones del lugar. Es incalculable el bien que Dios hace a través de la iglesia y de los movimientos apostólicos, instituciones laicales, que si fuéramos a cuantificar, no hay ONG en el mundo que haya hecho un aporte tan constante, tan perseverante en el tiempo como es nuestra amada iglesia católica. Finalmente, nos tenemos que ir, pero antes de despedirlos a ellos, recuérdense que nos vamos a la Eucaristía antes de irnos a la pausa comercial. Rápidamente, el que quiera colaborar, ¿cómo lo hace? ¿Cómo envía sus ayudas a los caballeros de Colón? Rápidamente, pueden contactarnos directamente, un servidor, mi nombre es Manuel Tejeda, 829-929-8788, repito, 829-929-8788, mi correo electrónico, manuelttejeda.hotmail.com o manueltts21.gmail.com. Claro que sí, tienes algo brevísimo que decir, nos tenemos que ir. Sí, una primicia, y es que estamos en conversaciones para esa juventud también, bien necesitada, de casos de recursos, apoyarles con una beca de 10, anualmente de 10 a 15 o 20 jóvenes en todo el país, toda nuestra jurisdicción. Una beca, yo sé que tú, José Armando, estás bien ligado con la educación, nos conocimos en el ITLA, con la oportunidad, así que tenemos unas conversaciones pendientes después de ahí, de que termine el programa. Compromete el público. Sí, totalmente, hay que comprometerlo. Y extenderle una invitación para formarse, unirse a nuestro movimiento católico Caballeros de Colón, en todas las parroquias. Aquí hay movimientos, aquí hay salesianos, catecúmenos, cursillistas de cristiandad, en maús. Aquí ya vemos de todo. No importa que usted ya sea de otro movimiento, ve perfectamente, aplica, porque llevamos el plan pastoral de toda nuestra iglesia católica. Excelente, agradecer a los Caballeros de Colón, maestro, nosotros despedimos este programa y nos vamos a celebrar la Santa Eucaristía, pero avisándole a la gente que habrá mucha misericordia en la próxima edición de este programa, porque tendremos al movimiento Fuente de Misericordia. Así es, nos vemos dentro de un mes y ahora nos quedamos para celebrar esta Santa Eucaristía y así dar gracias a Dios por todo el bien que hace a través de los Caballeros de Colón. Saluda a los de las redes sociales, la gente de YouTube, nos vemos en una próxima edición. Usted continúe con la Santa Eucaristía y toda la programación de Televida, el canal católico de la familia. Nosotros agradecidos de compartir con ustedes y nos vemos en la próxima edición de Iglesia Activa con UNILCA.